Ubaldo Núñez Martínez es un joven amante de la narración deportiva, en especial la futbolística. A pesar del trastorno de desarrollo neurobiológico con el que cuenta, este joven en sus tiempos libres y gracias al acompañamiento de sus docentes, se enamoró de la narración futbolística de su equipo favorito, Alianza Petrolera. Entera para John Vásquez y va a cobrar en tiro de esquina, y va a cobrar en tiro de esquina, le va a cobrar Diego de maravillita cuadros en centro de cabezazo, John Vásquez y qué golazo, gol. De la Alianza Petrolera le gana a los equipos grandes como uno de ellos, Alianza Petrolera 1 John Vásquez. Para Ubaldo Martínez su condición no es una limitante para sonreír y hacer lo que le apasiona. Si bien los tratamientos que recibe Adria Aéreo por sus docentes le han ayudado a mantener una calidad de vida mejor. Su sueño es ser como deportista de fieles que estuvimos como desde 1996, fuimos a batallos, jugamos a Ian Pérez con sus mejores amigos como los amigos de Madre Rodríguez, como Roberto Valencia, Kevin y sus profesoras como Amiga Ila Jaira, Yolanda Cuadro Coneo. Y Sandra Mirina Bastira que está en Manizales y lo recuerda mucho. Cabe resaltar que este nuevo narrador de fútbol es un ejemplo claro de que los sueños sí se cumplen sin importar las condiciones. Ubaldo Núñez participó hace unos días en el Festival Intercolegiados de Declamación, donde obtuvo reconocimientos por su participación. y en el Festival Intercolegiados de Declamación, como el Festival Intercolegiados de Declamación, el Festival Intercolegiados de Declamación,